Con todo cariño dedico mis temas para mi tierra querida Coris del Perú, desde la tierra bendita de Echoma Échale, cantando con sentimientos, a más bonito de donde Bajo la dirección de Jesús Manuel Martínez Chauri ¿Cómo dice? Echoma, hermosa carlandina, orgulloso que te amó de tu grandeza Echoma, hermosa valle andina, tierras nobles, testigos de mil recuerdos Un cancillo, verde, flores, piel, hermosos, un desnerado Tus pueblos, ricos, generosos, te admiran todo el mundo Tus cancillo, verde, flores, estés, hermosos, un desnerado Tus pueblos, ricos, generosos, te admiran todo el mundo Echoma, hermosa tierra bendita, orgulloso que te amó de tu grandeza Te adoro, grito de mis recuerdos, al disparar tu lágrima se va cayendo Por más lejos que yo me encuentre Por más lejos que yo me encuentre Volveré siempre a tu lado Por más lejos que yo me encuentre Ya no me permite Ya no me permite Ya no me permite Si nos encontramos Nos sentimos orgullosos Te llevamos en nuestros corazones Así, 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 así Sentimiento, cariño Para todo el Perú Lleva, lleva, lleva 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 Tus cancillo, verde, flores, estés, hermosos, un desnerado Tus pueblos, ricos, generosos, te admiran todo el mundo Tus cancillo, verde, flores, estés, hermosos, un desnerado Tus pueblos, ricos, generosos, te admiran todo el mundo Lleva 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 ¡Vamos! ¡Gonzalo! ¡Vamos bailando con nuestro estilo y calidad! ¡De los turistas Perú! ¡Desde la tierra bendita de Choma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los campeones nacionales del concurso! ¡Reinata! ¡1986! ¡En la capitalima Perú! ¡De los hermanos Gerardo, Manuel y Fabio! ¡Lleva! 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 ¡Hey!